El primer ministro de China, Li Keqiang, comenzó una gira por cuatro países de América Latina el 18 de mayo. Entre sus objetivos se encuentra promover la construcción de un tren transcontinental que corra desde la costa atlántica de Brasil hasta llegar a la costa del Pacífico de Perú. La ruta propuesta se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros de lado a lado del continente sudamericano e incluye 2.000 kilómetros que ya están construidos y 3.000 kilómetros más que serán construidos como parte del proyecto. El tren transportará alrededor de 21 millones de toneladas de carga desde la costa brasileña a los puertos peruanos para el mercado asiático en su operación inicial y se tiene proyectado que la carga aumente a 35 millones de toneladas. Paulo Adario, estratega de la ONG Greenpeace en declaraciones ofrecidas al portal de internet BBC Mundo de la cadena BBC Londres, señaló que la vía férrea tiene un impacto menor que la carretera para el transporte de producción. En 2014, el comercio bilateral entre China y América Latina y el Caribe sumó 263.600 millones de dólares estadounidenses. Ambas partes esperan duplicar el volumen anual de comercio a 500.000 millones de dólares estadounidenses en 10 años, ya que China se comprometió a incrementar la inversión en la región.